Señoras y señores, quiero destacar que esta agrupación musical está bajo la batuta de un señor octogenario, pero que tiene una voz de adolescente, me refiero a don Claudio Troche. Y prosigue nuestra peña, esta vez vamos a escuchar la música Mariposa del Ensueño de Héctor Isat y Ramón Vargas. Mariposa, 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 una siesta del ensueño que me inquieta a juventud, y al tener ante mis ojos tan divina y tan hermosa, desde aquel mismo momento mi delirio fuiste tú. En la brisa jugueteando, de posada cerca mío, esperando que inocente me acercara yo hasta ti. No me empapas de ser mi locura y desvarío, con el ansia de alcanzarte y tenerte para mí. Música Una tarde pude decirte, de tus alas brevemente, mariposa del ensueño para darte mi querer. Y la dicha tan hermosa, que gozamos tiernamente, en la sombra del pasado, ahora viene a poder ser. Hoy muy lejos de tu lado, solo añoro aquellos días, de flor y dos ilusiones, que no han de volver ya. Mientras dices en estos versos, con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos, era un sueño y nada más. Música